Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo a Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotros listos, como siempre, desde este horario hasta las 22 para hacer Noticias en HD, edición central. Uno de los noticieros que continúa luego del que pueden ustedes ver, disfrutar, informarse en el mediodía. Así que llegamos al segundo noticiero del canal VER TV. Para poder seguir avanzando, debo saludar a mi compañero. Buenas noches, Renata. El gusto de compartir con vos nuevamente, con Fede. También así está trabajando Manu. Todo el equipo de producción que siempre está, desde horas tempranas, dejándonos todo listo para poder acercarles a ustedes. Una oferta muy importante en cuanto a material, a información, agenda. Porque también tenemos que hablar, reina, de la agenda porque estamos ya rumbo al fin de semana. Por cierto, estamos en el día miércoles y esto nos permite ya deslumbrar un poquito el fin de semana y podemos ver la producción de la agenda. Aparecen muchas actividades también. Claro, realmente. Son muchas las actividades que se dan en Venado Tuerto. Y justamente en la tarde de hoy, ya en el marco del programa de la tarde de la A a la Z, junto a Mayra Sallago, podíamos charlar con uno de los músicos que, por ejemplo, va a ser protagonista de una de las propuestas de este fin de semana. Y claramente, a modo de resumen, podemos decir que permanentemente, fin de semana tras fin de semana, hay muchísimas propuestas para todos los gustos y que esto también permite valorar a las producciones fundamentalmente locales, también regionales, pero que nos permite darnos cuenta que no hace falta que tal vez vengan desde otros lados para poder disfrutar de diferentes entretenimientos, actividades recreativas, ni tampoco es sumamente necesario que vayamos hacia otros lados. Sino que en Venado Tuerto hay muchísimas y diferentes propuestas y las vamos a repasar seguramente en el día de pasado mañana o tal vez mañana, jueves, podemos llegar a compartirlo del viernes. Claro, sería muy oportuno. La producción dice que está listo para que así sea. Exacto. Podemos, en el abanico tan importante de actividades, tranquilamente desarrollarlas porque un grupo va para acá, otro grupo va para allá. Venado Tuerto está creciendo, ha sobrepasado los 100.000 habitantes y esto permite que una distribución importante de actividades puedan desarrollarse en el mismo día y en el mismo horario y en distintos lugares. Exacto. Y con una gran variedad porque tenemos desde Peña Folclórica al Disfrute del Tango con músicos en vivo, bandas también de cumbia, de cuarteto, de rock, ni hablar de lo actoral, de lo teatral y así podríamos seguir enumerando y siempre también a través del VerTV de una u otra manera intentamos también compartirte esto y desde nuestro lugar apoyar en la difusión a cada una de estas propuestas. Y esto viene acompañando, claramente viene acompañando de lo mejor, Reina, porque el fin de semana vamos a tener un gran fin de semana. Estamos hablando de un inicio del invierno que por cierto es hoy, la inauguración del día más corto del año. También tenemos un fenómeno ahí con un planeta y la luna. También para disfrutar. Algo hay. Está muy cerquita. Porque esa luna hermosa que hoy tenemos y ese objeto, vamos a decirlo así, radiante que estamos viendo, para mí no es una estrella, para mí también es. Mirá, deberíamos, ahora vamos a consultarles si aún no tenemos la información, a Víctor Casadei del Observatorio Móvil Galileo Galilei de la ciudad de Venado Tuerto para que nos dé la respuesta justa y concreta de qué es lo que estamos viendo en el cielo en esta jornada. Bien, queda entonces ese compromiso. Siete grados décimas la temperatura actual. Tenemos sensación térmica baja, 5, 4, frío en la ciudad de Venado Tuerto, pero la humedad está alta, 89% y esta niebla que nos estuvo acompañando hoy, que parecía más llovizna, porque era una niebla que mojaba. Entonces dijimos, ¿qué pasó? ¿Llovió? No. Era más bien no tan seca, sino que era en realidad con este fenómeno que se da también una de las características. El día jueves mínima de 4, máxima de 17, ya rotando el viento al sudoeste. Tendremos 6 grados para iniciar la jornada, 4 sobre las 8 de la mañana, cumpliendo la mínima. Luego 17 grados y 12. Hablamos de que es un inicio del invierno en la ciudad de Venado Tuerto con temperaturas que irían en ascenso, tanto en mínimas y máximas. Rápidamente ya para dejar esto, observamos que tenemos el jueves una mínima de 4, pero ya el día viernes tenemos una mínima de 6 y el día sábado 10. Esto ya nos deja entrever que tenemos un gran fin de semana. Una máxima de 17, una máxima de 18 para el día viernes y 19 para el día sábado. Incluso no va a frenar así esta escalerita, sino que tendremos un incremento, un salto más, tanto para la mínima y máxima, para el domingo. Un gran fin de semana se aproxima y esto lo vamos a estar actualizando sobre todo en el transcurso de la promoción de la oficina HD. Si les parece, ahora mismo, nosotros seguimos avanzando como siempre en el repaso de algunas de las cuestiones que como cada noche tendremos para compartir con ustedes. Por un lado, entrevistas en vivo que nos permitirán enterarnos también de lo que sucede, como habitualmente hacemos y recorremos la región. Así que nos iremos a través de diferentes temas a distintas localidades del sur provincial, también a través de nuestros compañeros periodistas y corresponsales desde distintos puntos de la provincia de Santa Fe, también de otras provincias cercanas y limítrofes a la bota santafesina. Y desde ya también recorreremos la ciudad de Venado Tuerto con todo el trabajo que realizan nuestros compañeros a través del equipo del móvil, estando presente en los diferentes barrios y trayendo diferentes aspectos de la realidad. Por supuesto, te recordamos que en Noticias en HD alcanzamos a pasar solo algunas de las voces, algunos fragmentos de este día de hoy, de esta actualidad, de esta realidad. Pero como siempre, podés ampliar la información a través de las redes sociales del VERTV, por ejemplo, en el Facebook del canal VERTV, como así también a través de Instagram. Así que todo esto lo compartiremos hasta las 22, pero ya mismo, Emma, si te parece, avanzamos con vos. Muy bien, Rena, y si hablamos de inflación, hablamos de cómo quedó la canasta básica actualmente. Pensando al reflejo del mes de mayo, la canasta saltó 5.2% en ese mes, mientras que una familia necesitó 217.916 pesos para no ser pobre. Esto fue informado hoy a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ambas mediciones se ubicaron por debajo de la inflación del mes pasado, que fue del 7.8%. Así, la canasta básica total, que incluye la canasta básica de alimentos, más bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros, sin contar, recordemos el alquiler, subió 7.2% en mayo y se ubicó en 217.916 pesos para una familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. En el caso de 3 integrantes, estos valores se ubicaron en 173.486 pesos, y si fuesen 5 integrantes, 229.199 pesos. Estas mediciones se incrementaron un 118.6% de forma anual. La canasta básica alimentaria índice mide el umbral de la pobreza. Por lo tanto, un adulto necesitó en marzo 70.523 pesos para no ser considerado pobre. Por su parte, la canasta básica alimentaria, que determina el umbral de la indigencia, se incrementó el porcentaje anual en 122.6% por encima de la canasta básica alimentaria. Un adulto necesitó al menos 32.056 pesos en marzo para no ser indigente. En el caso de una familia tipo 4 integrantes, la cifra fue de 99.053, y en el caso de 3 miembros, recordemos, en marzo 74.953 y 5 104.182. Si bien la canasta básica total superó el umbral clave de 215.000 pesos por familia, para no ser pobre, ambas mediciones quedaron por debajo del IPC, del índice de precio del consumidor de abril. La inflación marcó un elevado 7.8%, pero por debajo del 8.4% del cuarto mes de abril. Cabe resaltar que durante el mes pasado, alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 5.8%. La canasta básica aumentó entonces 7.2% y una familia tipo, si hablamos de 4 integrantes, más o menos como se ve en nuestro país, necesita de alrededor de 217.000 pesos para alcanzar lo necesario. La canasta básica alimentaria esencial. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir en este mismo lineamiento que tiene que ver con las cuestiones económicas, que por supuesto atraviesa muchísimos aspectos en el día a día de una u otra manera. Desde ya es un tema que está presente para todos. Y en este caso vamos a volver con otra cuestión que también conlleva una dificultad económica y en el caso de poder acceder, si bien se puede quizás ir realizando, también quizás no se vuelve con tanta facilidad. Vamos a volver a encontrarnos con lo que fue la jornada de ayer, martes 20 de junio de este 2023, en el marco del Día de la Bandera, que posterior a haberse realizado el acto por la mañana, por la tarde el escenario fue el Estadio Olimpia de la ciudad de Venado Tuerto, donde se llevó adelante un nuevo sorteo en el marco del programa del gobierno de Venado Tuerto, Nuestro Terreno, en su tercera edición, donde en esta oportunidad fueron un total de 108 lotes los que se estuvieron sorteando. Ayer ya destacábamos y repasábamos diferentes detalles de este programa, pero en esta oportunidad, como decíamos, desde la perspectiva económica, desde el valor, desde el precio de estos terrenos y las cuotas, que finalmente terminan pagando estas familias, grupos, familiares o quizás personas que individualmente enfrentan esta posibilidad. Y en este caso será el director de Tierra y Hábitat del gobierno de Venado Tuerto, Fabián Bernetti, quien traiga la información, destacando que en casos anteriores con ganadores de las dos ediciones anteriores del programa Nuestro Terreno, hubo algunas familias que decidieron salir de este programa, habían resultado beneficiarias y tal vez lograron resolver su cuestión habitacional por algunas otras vías, por lo tanto, desde el municipio se les devolvió ese dinero que habían pagado hasta el momento. Y también hubo otras familias que tal vez podían ir abonando hasta que finalmente esto se les dificultó y también llevaron adelante algunos otros procesos. Considerando que los terrenos tienen precios incluso más accesibles que los del mercado en general, más allá de que esto sucede, también se presentan dificultades, por lo tanto, evaluaron poder aumentar la cantidad de cuotas y de esta manera generar un precio aún más accesible para ser pagado mensualmente. Pero toda la información y el detalle lo va a traer Fabián Bernetti, director de Tierra y Hábitat del gobierno de Venado Tuerto. Voy a charlar con Fabián Bernetti porque ayer se vivió una verdadera fiesta con la tercera edición de nuestro terreno. Muchas familias contentas, familias, personas solas también. Un nuevo esfuerzo de gobierno de la municipalidad. Lo hablaba con Mariano de Matías, hay un gran equipo de trabajo detrás para poder hacer todo esto. Y lo decía también hoy en la mañana, que lo que se nos hace difícil a nosotros un particular día comprar terreno, ustedes también digamos como Estado de la Municipal. Por lo tanto, es un gran esfuerzo. Sí, sí. Vos sabés que siempre me olvido de agradecer realmente lo que vos estás diciendo, que tenemos un equipo de trabajo, sobre todo hay dos empleadas, que es Andreina Arrak y Natalia, que están todo el año en esto, digamos, están abocadas todo el año, que es un trabajo natal y estamatoria. Son dos empleadas que están todo el año trabajando con esto porque lo que se vivió ayer es como el momento histórico, ¿no? De emoción y todo eso. Pero después... El trabajo previo. Estamos así y estamos acompañando a la gente, a las 222 familias que ya salieron adjudicadas, estamos en contacto y estamos en un grupo de WhatsApp, vamos viendo lo que va surgiendo, si alguno tiene algún problema, se va acompañando en todo, se va haciendo un asesoramiento en todo, muchos no lo necesitan, pero muchos sí, entonces todo un trabajo a lo largo del año, ir preparando todo esto y ahora se suman, está haciendo 8 más, ¿no? Estas, que ya son ahora, son 330 casos, de los cuales escriturar, escrituraron 5 o 6, si bien hay un número mucho mayor viviendo, pero bueno, para escriturar tenés que terminar de pagar el terreno, que tenías 3 años y ahora tenés hasta 4 años y además tener construida la casa, ¿no? Bastante construida. Así que la escritura va saliendo después, pero es lo menos importante, porque lo que importa es garantizar el derecho a la vivienda, que la gente no tenga que pagar el alquiler, ¿no? Así que bueno, sí, tenemos los mismos desafíos que la gente, en el sentido de que nosotros lo que queremos es que siempre estamos atentos a reinvertir lo que la gente, esa cuota que va pagando, bueno, si todo va a ir cumpliendo, digamos, se va juntando una masa de dinero que por ahí nos permite volver a comprar. ¿Qué es lo que en esta tercera edición? Compararlo con el dinero de las cuotas de la primera edición. Sí, algo sí, una hectárea sí, por ejemplo, también hemos comprado 8 hectáreas y medio en otro lugar que por ejemplo no se presta para esto y eso está a disposición del Gobierno Nacional para un programa de vivienda, porque saldrán 160 viviendas, pero ya son, ahí hace falta una infraestructura, todo, que son tantos millones que se necesita, que la verdad que hemos estado bastante solos, digamos, en esta primera gestión, pero bueno, con lo que tenemos en nuestras propias manos sí, estamos contentos porque nos venimos arreglando bien hasta ahora esos 330 lotes y bueno, siempre trabajando y apuntando a una próxima edición y sabemos que, digo, que hay, uno ve que hay más de 5.000 anotados, ese es un déficit habitacional muy grande, imposible que la ciudad lo pueda resolver por sí mismo, pero también sabemos que, y eso es lo lindo y lo que se ve ahí, que bueno, al que le tocó por lo menos, le tocó en un marco de igualdad de oportunidades, porque digo, fue transparente, todo el mundo tiene el mismo derecho, tiene que tener la varita ahí que se toque justo, pero a esa gente, bueno, lo ayudamos, realmente sentimos que lo ayudamos a una cosa histórica que es nada más y nada menos que tener un pedazo de tierra para tu familia. Bueno, quería preguntarte por la cuota promedio que debe pagar aquella que van a tener el terreno. Sí, en este caso la cuota, más que promedio, te diría, la cuota máxima es de 40.000 pesos, más o menos, pero en promedio son todos muy parejos los terrenos, es decir, así que está ahí, más o menos, entre 30 y pico y 40.000 pesos la cuota mensual. Y fueron muchos, perdoname, había una opción que era si vos hacías entrega, si vos hacías el 30% de entrega, al momento de suscribir el boleto, la cuota gente, claro, le quedan 20 y pico, 20 y pico, mil pesos. Tenemos más para compartir con ustedes, pero vamos a sumar más gente a este importante equipo que ya está formado aquí en la ciudad de Venado Tuerto, porque ahora nos vamos con el periodista Agustín Vicio a la capital provincial, a Santa Fe. El gusto de saludarte, Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí, buen miércoles. Bien, ¿cómo estás, Agustín? Bien, ¿cómo viene la agenda en este día? Bien, todo bien, comenzamos una semana laboral corta, bueno, ya algunos ya comenzamos algunos días de la semana, pero comenzó formalmente esta semana laboral corta aquí en la capital provincial con diversas novedades que tienen que ver desde el punto de vista administrativo con cuestiones que, bueno, pasaron algunas por aquí por la capital provincial porque, por ejemplo, hoy ya se comenzó a pagar el aguinaldo para quienes estén justamente en la planta del Estado, para el sector pasivo y el sector policial, por ejemplo, se comenzó a pagar el medio aguinaldo hoy, mañana se continuará con el resto de los escalafones y también lo que son las y los docentes privados. Todo sí, el viernes se culminará con ya los escalafones más altos del Poder Judicial Ejecutivo y también legislativo. Pero más allá de esto que es una información de servicio, parte de la agenda pasó no solamente por aquí, por la capital provincial y casa de gobierno, sino también por la ciudad de Rosario. Porque, primero que nada, hubo un evento que vincula a distintos puntos de la provincia de Santa Fe. En este sentido, el gobernador Perotti estuvo en Rosario porque se dio y se inauguró un nuevo vuelo que va a unir la capital de nuestro país, es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires, con Rosario y con Reconquista, un vuelo donde va a ser entre Reconquista y Buenos Aires, pero que hace una escala en el sur de la provincia, en la cuna de la bandera, como se dice habitualmente. Y allí estuvo, por ejemplo, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, estuvo la directora de Migraciones, Florencia Cariñano, estuvo también el senador Lewandowski, entre otras autoridades, y también estuvo presente Omar Perotti. En este sentido, era algo que ya se venía trabajando hace bastante la intención de poder unir el norte de la provincia con el sur y también la capital provincial. Si les parece, escuchamos brevemente qué decía Perotti y después hablamos de otros temas, porque de allí Perotti, por ejemplo, se fue a lo que fue la reunión en seguridad que vamos a estar comentando en minutos nada más. Perfecto, vamos. Es una muy buena noticia para Rosario que suma otro vuelo desde Buenos Aires hasta aquí y una conexión desde Rosario al norte de nuestra provincia con base en Reconquista. Una posibilidad directa de comunicación con nuestro norte provincial y desde allí, desde Reconquista y toda la región, porque el beneficio de este vuelo no se concentra exclusivamente en Reconquista, sino en toda la zona donde va a ser el único vuelo con comunicación con Rosario y con comunicación con Buenos Aires. Las posibilidades de vínculos siempre aumentan las alternativas propicias para la producción, para el turismo, para los negocios, para los viajes de placer también y también aquellos que encuentran en Rosario su lugar para la asistencia médica o para sus recorridos o sus visitas también. Creo que todas esas posibilidades se potencian desde el mismo intercambio dentro de la provincia y fuera de la provincia. Gente de Buenos Aires que quiera estar viniendo el miércoles o un sábado hacia aquí tiene una alternativa. Todos los rosarinos o toda la gente de la región suma una alternativa de volver desde Buenos Aires o de ir en esos días. Pero por sobre todas las cosas el que tiene como opción o quiere como opción tener la posibilidad de hacer turismo en ese paisaje hermoso que es toda la zona del Jaucanigás, una zona de nuestro río Paraná, de nuestras islas, que arranca de Reconquista hasta Florencia, tiene la posibilidad de hacerlo a través de un vuelo desde Buenos Aires, desde Rosario y viceversa, todas las posibilidades de generación de vínculos comerciales, de vínculos industriales que se pueden generar desde un norte con mucha potencialidad, con lo que es Rosario con su actividad industrial, su actividad portuaria y también como destino final Buenos Aires. Y nos quedamos allí en Rosario porque más allá de esta inauguración del tramo entre, bueno, como mencionamos Reconquista, Rosario y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace minutos nada más terminó la reunión, este encuentro que tiene que ver con la mesa de diálogo por la seguridad ciudadana, un encuentro del que ya venimos hablándose bastante y que, bueno, finalmente se terminó concretando en la jornada de hoy, donde estuvo el gobernador Perotti, estuvo también la ministra Celia Arena, el ministro Corach, entre otros dirigentes y funcionarios de este gobierno provincial. Participaron diferentes fuerzas políticas, también sectores de las diferentes universidades que tiene nuestra provincia Santa Fe y seguramente vamos a tener con el correr de las horas más información, pero hace minutos nada más. Celia Arena en mi tuit donde justamente comenta esto de la participación y también se habla de la necesidad de establecer un piso común de información y sobre ello consolidar acuerdos básicos en materia de seguridad y, por otra parte, en otro tuit continuando dice, gobierne quien gobierne a partir del 10 de diciembre, la ciudadanía nos exige diálogo y consensos en las respuestas y hoy dimos un gran paso, es lo que menciona en su red social Twitter la ministra Celia Arena, quien es una de las más cercanas a Perotti, así que, bueno, es la información fresquita que proviene después de esta reunión, este encuentro por la seguridad donde participaron los diferentes precandidatos y precandidatas y sus equipos donde el eje estuvo puesto justamente en la seguridad ciudadana de la provincia de Santa Fe. Importante, Agustín, la presencia del ministro también en este encuentro, Brilioni también puntualizando lo concretado hasta este momento, la inversión que se ha realizado y algunos compromisos también de aquí en más, entendiendo de que todavía restan algunos meses para el trabajo en conjunto. ¿Estuvo el visto bueno por parte de todos los precandidatos? ¿Hubo un acuerdo en este sentido? Sí, estuvo presente Brilioni, el ministro de Seguridad, se discutió. Me da la sensación de que este va a ser uno de los primeros encuentros, el primer encuentro de varios, digo, en esta temática hubo acercamientos, reitero, hace un ratito nada más que se terminó la reunión, por ahí no tenemos toda la información que quisiéramos tener, pero la intención era acercar algunas partes, acercar algunos conceptos y a su vez también trabajar aquí a futuro, y por eso digo que me da la impresión y la sensación de que va a ser la primera de varias reuniones y encuentros donde, bueno, quién dice que en un futuro estén ya presentes las distintas fórmulas, más allá de sus equipos técnicos, que obviamente son válidas sus presencias, pero de aquí a futuro la idea es justamente acercar posiciones y contabilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos en común entre todas las fórmulas, entre todos los espacios políticos, para poder fijar eso como una especie de piso y de allí trabajar, obviamente. Después gobierne quien gobierna, aplicará sus matices y diferencias en cuanto al resto de las listas, por algo hay elecciones, ¿no? Pero parece algo lógico, pero bueno, más allá de esto, hubo un acercamiento y hubo un encuentro donde, según mencionas quienes estuvieron allí, es fructífero, así que bueno, habrá que esperar que ocurra aquí a futuro y si es que hay más reuniones de este estilo, que me parece que va a haber. Agustín, días de paros mañana en la provincia de Santa Fe. Exactamente, sí, tenemos una jornada compleja en términos de paro, porque por un lado, paro de colectivos, que tiene que ver con un reclamo salarial por parte de quienes trabajan allí, pero también un reclamo por parte de las empresas que justamente prestan estos servicios, el inconveniente gira en torno al reparto de los subsidios y los fondos nacionales que hasta el momento no están llegando, al menos eso comentan quienes están a cargo de las empresas, es paro urbano, paro interurbano y también paro de media distancia, es decir, los colectivos que funcionan entre localidades y ciudades de la provincia de Santa Fe no van a estar brindando servicio, sí, por ejemplo, colectivos que crucen provincias. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Fe es muy común el recorrido entre Santa Fe y Paraná, dos capitales que están a tan solo media hora, 40 minutos, bueno, esos colectivos, por ejemplo, funcionan. Los que van, por ejemplo, de Santa Fe a Rosario u otra localidad, eso no va a estar funcionando, tampoco los urbanos, así que es una aclaración que se hizo desde las distintas gremiales. Y por otra parte, también paro docente, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Jujuy, es una media nacional, donde CETERA planteó esta media y cada una de lo que son las delegaciones provinciales aceptaron, en este caso AMSAFE, se suma también SADOC, quien representa a los trabajadores de la educación en el ámbito privado, así que también habrá paro en este sentido y, a su vez, habrá que esperar, bueno, que termine ocurriendo con el paro de colectivos, si es que se termina desactivando, como ha ocurrido en otras ocasiones, o se va a estar desarrollando con normalidad este paro, que en principio por 48 horas, pero quedó pauta de una reunión para mañana a las 15. Bien, Agustín, ¿algún tema más? ¿Algo que quede así pendiente en su agenda para compartirnos? Para mencionar, y hablábamos de las elecciones, ya está en línea lo que es el padrón electoral, hay que entrar a lo que es la página de santafe.gov.ar barra elecciones 2023, y allí está el padrón electoral, ya se puede consultar poniendo el documento de cada una de las personas y allí le va a salir a dónde debería votar, así que, bueno, es una de las cuestiones que se dio a conocer en el día de hoy, también ya se mostraron de manera digital todas las boletas únicas que vamos a tener en lo que va a ser los boxes del 16 de julio en las primarias abiertas, así que esas otras las menciones que se puede decir en el día de hoy. Gracias, Agustín, te dejamos un abrazo, será hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro, un abrazo grande, un placer. Un placer. El periodista Agustín Vicio desde la capital provincial, así dando información sobre este camino hacia las elecciones, el 16 de julio, falta muy poco, y, por supuesto, también las medidas de fuerza, entonces, de los colectivos y también de los docentes, público y privado, y tenemos así una placa también sobre esto, cómo se va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Venado Tuerto esta medida de fuerza, porque desde Amsafe, Departamento General López, están extendiendo la información sobre la convocatoria que se realizará a puertas afuera de la región séptima de educación, que está ubicada en Casei y Rivadavia, y así nuevamente será el punto de encuentro en horas de la mañana. Alrededor de las 10 estarán convocados los docentes para reclamar y sumarse al reclamo a nivel nacional sobre esta situación, que no solo pasa por lo salarial, también por la represión, lo que está sucediendo allí en Jujuy, y explicaciones y el respaldo frente a esto. Nosotros seguimos con más, Reina. Así es, Emma, y como lo anticipábamos, vamos a seguir viajando, porque desde Venado Tuerto nos iremos hacia la localidad de San Eduardo, y para eso vamos a saludar una vez más a su presidente comunal, Leandro Rinaldi. Buenas noches, presidente, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo anda la localidad de San Eduardo? Muy bien, bueno, trabajando como siempre día a día para tratar de mejorar, siempre le hacemos mucho hincapié a eso, mejorar los servicios, mejorar día a día la infraestructura, continuar a paso firme con lo que es la obra pública, con la calidad de los servicios hacia los vecinos, con las prestaciones que tienen que existir, y bueno, muy abocados a ello. Un gusto de saludarlo, Leandro. ¿Y por qué hacer una inversión en educación, cuando, bueno, aparentemente la situación o el contexto parece no estar dado, ¿no es cierto?, frente a las elecciones y a lo que se genera en el día a día, también esta situación que se vive a nivel nacional, en cuestión de salarios, pero bueno, ¿por qué puntualizar y generar presupuesto para educación? Es la base, la educación para nosotros, para nuestro equipo, nuestra comisión, y particularmente para mí, como jefe comunal, es el eje primordial en todas las líneas de trabajo que existen, muy importantes, obviamente que va de la mano también de la obra pública, de la salud, de todo. Pero la educación es un punto que para nosotros es primordial, ¿por qué? Porque dar una ayuda a todos los diferentes niveles para mantener ocupado, capacitar, y levantar, por así uno decirlo, es lo mejor y lo más oportuno que le podemos dejar a todos nuestros niños, y además, y para mayores, a todos los ciudadanos. Hay una gran frase que muchas veces uno lo escucha de Manuel Belgrano, y uno trata de hacer referencia, es que la educación es la verdadera base de una sociedad libre, el poder mejorar, el poder estar mejor con los diferentes trabajos que se puedan hacer, el propio hecho de capacitarse es lo primordial para una sociedad que tiene que crecer, mejorar los estándares de trabajo, mejorar las condiciones para que un trabajador pueda evolucionar en su tipo de trabajo, y eso deriva en un mejor salario, en una mejor forma de trabajar, bueno, termina siendo una mejor calidad de vida. Es por eso que tanto hincapié, y más en este momento, que es cierto, estamos bajo un contexto complejo, en donde para todos los entes públicos, por ahí no nos alcanza el dinero, o hubo que reorganizarse, porque hay diferentes cuestiones de recaudación, de la propia tributación, y obviamente hacer mucho hincapié en la parte laboral, y en la mano de obra, eso es algo que también nosotros no hemos, lo hemos incluso hasta acrecentado, al trabajar muy firmemente con la obra pública, con los cordones cunetas, con el alumbrado público, y bueno, pero la educación era algo, para nosotros, trascendental, y este año fue el mayor nivel de inversión, que en nuestra administración, se fue desarrollando año tras año, es el año, dentro del presupuesto 2023, es el mayor, en comparación con presupuesto de años anteriores. Leandro, y puntualmente, en primer lugar, preguntarte cuál ha sido, estimativamente, ese presupuesto que se ha destinado, a la partida de educación, allí en la localidad de San Eduardo. Nosotros particularmente, este año teníamos la inversión en educación, en dos tipos, por un lado, que es la mayor inversión, son todos los talleres comunales, que son talleres culturales, pero además, hay talleres interdisciplinarios, en total tenemos 13 talleres, ahí es donde data la mayor inversión, ahí estamos en un nivel de, los 500 a 600 mil pesos mensuales, lo cual, por los meses, en los cuales se aplica, es una inversión anual, de 3 millones y medio de pesos, que para el presupuesto nuestro, para nosotros, es un porcentaje importante, y el otro, es un servicio, que se viene dando, año tras año, que es, poder trasladar, a todo, no a todos, o sea, la capacidad que se tiene, los estudiantes, de nivel universitario, y terciario, que van a los diferentes institutos, y universidades, deben adoptar, lo cual, le damos un traslado, con una herramienta que tenemos, que es una traffic, lo cual, bueno, toda la movilidad, bajo todo concepto, eso tiene aproximadamente, en el calendario escolar, desde marzo, a noviembre, con el intervalo, de las vacaciones, de un millón y medio, de pesos más, porque bueno, hay un capital humano, un capital, de inversión, de lo que es, el propio vehículo, además de ello, bueno, toda la movilidad, que representa, y ese es la, el otro parámetro, de la inversión, que en ese dato, nos está dando, más o menos, unos 5 millones de pesos, anuales, que bueno, vuelvo a insistir, para nuestro presupuesto, es una inversión, muy, muy, valorada, a la hora de aplicarlo, y siempre haciendo hincapié, en el estudiante, tanto de primaria, de secundaria, y universitario, y terciario. Leandro, preguntarte, también en este caso, cuáles son, esos cursos, o talleres, que están brindando, en la localidad, si también se van diferenciando, según niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Nosotros, particularmente, este año, tenemos 13 talleres, como ya lo había dicho, son culturales, y interdisciplinarios, el año pasado, y este año, lo redoblamos, y lo reforzamos, los dos grandes talleres, interdisciplinarios, es que, es matemática, con una profe, que además, es una chica de San Eduardo, de Egresada, que también da clases, en la escuela, un gran apoyo, en matemáticas, desde sexto grado, sexto, séptimo, y toda la secundaria, que un apoyo en matemática, bueno, era, era uno de los desafíos, de las materias, más complejas, y otro, que fue muy gratificante, y este año, fue uno, el único taller, que hasta hace poco, había un aporte económico, del estudiante, hoy es totalmente gratuito, todos los talleres, son gratuitos, hay un mínimo aporte, a lo que es taekwondo, pero todos son gratuitos, que es inglés, inglés realmente, uno de los grandes desafíos, era algo, muy personal, que lo tenía como desafío, poder, crearlo el año pasado, y este año, sostenerlo aún más, que bueno, es un taller hermoso, realmente, que ese también, es para mayores, también van, hay un grupo, principalmente de mujeres, de adultas, además de, lo que es el, los niños, y adolescentes, y por otro lado, bueno, tenemos, los clásicos de siempre, pero también, muy abocados, como es, folclore, que va de la mano del tango, disciplinas muy culturales, que muy necesarias, de cada vez, arraigarlas más, en la sociedad, porcelana, pintura, patín, que patín era, también muy importante, porque, nos faltaba, un deporte, y una actividad, para todas las nenas, que no existía, y, y, uno de los grandes temas, de estos talleres, es, es que, todos los chicos, una vez que salen de la escuela, tengan una actividad, para hacer, no estén solo, no estén, sin hacer algo, en la casa, que genera, hay un tema, hasta para, hasta para los papás, pero aparte, una cosa, que siempre lo sostenemos, y, y lo hemos hablado, con profesionales, y se lo, vive diariamente, es que, darle actividad, a los chicos, es también, darle más salud, más seguridad, más conocimiento, era lo trascendental, patín, era un, era el gran desafío, para, para el ámbito, más femenino, lo cual, también, muy, muy hermoso, la profe, también, es una, docente, de San Eduardo, se le hace mucho hincapié, a que los docentes, sean del pueblo, por ahí, cuando no existía un docente, obviamente, se buscaba, otra variable, como nos pasó, un poquito, con, el disciplinio, de folclore, y demás, y este año, particularmente, a diferencia del año pasado, trabajamos en conjunto, con el Club Los Andes, para poder crear, nosotros, damos una ayuda, a lo que es la escuela, de fútbol infantil, con el aporte, de un pago, a dos profes, una ayuda, que son, profes de educación física, que se terminan especializando, en el fútbol infantil, en los más chiquititos, que realmente es, es también, tenerlos muy ocupados, muy, muy abocados, a una actividad, una vez que termina la escuela, y lo muy novedoso, que realmente es increíble, eso con el club, y un trabajo, muy grande, de la subcomisión, de fútbol, perdón, de bochas, se creó, que San Eduardo, es una de las pocas, por lo que tengo entendido, con otros pueblos, una nueva escuela, de bochas, que realmente, aplicó tanto, para nenes, para varones, con para nenas, un mixto, y una difusión, una aplicación, increíble, así que muy contento, porque fue un, un gran desafío, y un gran trabajo, que esto, lo, se lo quiero agradecer, a la subcomisión, de bochas, de, de los Andes, del club, los Andes, que fue un poco, una idea de ellos, que nos lo plantearon, y lo trabajamos en conjunto, para traerlo a la realidad, y hoy se lo ve, con más de 30 chicos, y hasta, con la expectativa, de mujeres, adultas, también, luego, poder aplicarlo, así que muy contento, por ello, esa es un poco, la generalidad, de los talleres, y lo que ahora, estamos trabajando, que yo lo había nombrado, en un momento, en una nota, estamos ya próximos, a cerrar, que eso era, uno de los grandes objetivos, también de este año, son las capacitaciones, de oficios, eso también, va a tener, una inversión importante, inferior, pero, una inversión neta, de la comuna, aproximadamente, entre los 300, y los 400 mil pesos, para el año, vamos a iniciar, con dos, porque esto es un trabajo, con UTN, todas las personas, que realicen, la capacitación, van a tener, un certificado, de UTN, y la, la capacitación, la va a dar, eh, profesionales, de la materia, eh, de la facultad, ya sea, lo vamos a hacer, de índole presencial, porque, eh, lo notamos, obviamente, mejor, para, para aplicarlo, eh, vamos a tener, dos caminos, uno, en lo que es el, un curso de office, para especializarse, en el manejo, de la computadora, y además, para luego, plantear, lo que es, el auxiliar contable, eso en una segunda etapa, en el siguiente semestre, y, eh, lo que es mecánica de motos, es muy querido, por todos los jóvenes, y luego, lo que es, eh, auxiliar, en instalaciones eléctricas, y gas, es por eso, que son dos, dos parámetros, eh, para poder hacerlo, en el tiempo, que estos son netamente capacitaciones, para poder crear mayores puestos de trabajo, y contribuir al sector productivo, sea, sea local, como regional, para, bueno, eh, elevar la capacidad, y la calidad de la mano de obra, de todo el personal que se tiene, y el personal que tiene San Eduardo, para mejorar una calidad de vida, y una remuneración, al trabajador, eso era lo, lo, lo primordial. Eso le iba a preguntar, si, eh, esto pasa también, según la, la demanda de las empresas, del sector empresarial, a la hora de seleccionar, estas capacitaciones, estos cursos, que son, muy acertados, y hoy una mesa de trabajo, en conjunto, el sector privado, la institución, el AUTN, también, eh, el sector empresarial, la comuna, existe, este diálogo, para generar justamente posibilidades, porque veo que trabajan mucho con el arraigo, los profesores son los mismos, que llevan adelante los cursos, el dictado de los mismos, los talleres, y bueno, también para que la mano de obra quede así, eh, en el lugar. Sí, sí, nosotros tratamos mucho con las diferentes instituciones, que para nosotros es súper importante, porque, muchas veces nos puede pasar que, uno, tiene que estar acertado en algo, y tal es un error, entonces, bueno, tratamos de tener diálogo con, principalmente, las instituciones públicas, que, como el Zanco, las escuelas, hacemos un gran trabajo, todos los talleres culturales, fueron trabajados con las directoras, o con los docentes, como pasó con matemática, con inglés, eh, para terminar derivando en la relación directa con los papás, para ver la carencia que se tenía, en una falta de actividad, de un deporte, o de, bueno, o de un espacio, eso fue primordial, y en el caso de las capacitaciones, igual, eh, porque, también es, eh, dar más herramienta a los trabajos típicos, a trabajo, esto, el curso de office, para luego un auxiliar contable, para mejorar todo lo que es administración, hablando también con las diferentes instituciones, pero ahí pasaba que, eh, tenemos un montón de personas con oficios, que ellos mismos nos han planteado, mirá, nos falta mano de obra a nosotros para contratar, ya sea un plomero que necesita un empleado más, un albañil, eh, personas que también se dedican a lo que es el, eh, el gas y agua, entonces, por eso le hicimos hincapié con la paleta que tiene, por así decirlo, las condiciones que tiene, eh, UTN, en cuáles eran las capacitaciones, y bueno, terminamos un poco, eh, tendo, por ese camino, que eran, en este caso, el auxiliar contable, que ya un poco vamos a, a estar con la, la inscripción, para luego poder aplicarlo, tenemos que congeniar los tiempos, mecánica de moto, y lo mismo, para el semestre que viene, porque tenemos que, obviamente diferenciarlo por tiempo, es el, los dos de, auxiliares, en, eso es netamente oficio, y bueno, da una gran condición de, de mejora en la mano de obra, y aparte, vuelvo a insistir con lo mismo, eh, es darle más entidad, y mejores herramientas, para personas, de, buscar, una, un oficio, y una diferenciación en un trabajo, que le dé una mejor calidad de vida. Leandro, en este caso, también, preguntarte, cómo siguen avanzando, quizás, en relación, a las instituciones educativas, que son también, las que directamente, desde ya, contemplan, esto específicamente, se da un acompañamiento, ay, creo, a ver, ahí volvió la conexión, ahí volvió, volvió, llegaste a escuchar la pregunta, si no la volvemos a repetir. Eh, no, perdón, de vuelta, porque, está bien, se me bajó, los datos, la señal, y, y, fue eso, que quedó negro, disculpen. En este caso, de qué forma, también, quizás, trabajan en conjunto, propiamente, y estrictamente, con las instituciones educativas, del nivel infantil, primario, secundario, que desde ya, tienen, este objetivo directo, de poder formar, en lo cotidiano, en el día a día, a cada estudiante. Bueno, nosotros tenemos una, una relación, muy, muy importante, muy buena, con todo lo que es, el sector educativo, eh, trabajamos, diariamente, con, con, tanto, mucho con escuela primaria, y escuela secundaria, eh, como así, también, eh, con lo que es, Club Los Andes, una muy buena relación, un club lacaneada, también, eh, y, obviamente, eh, tratamos siempre de, de escuchar, para ver, los planteos, y la manera de poder trabajarlo. Un caso particular, fue, lo de matemática, y lo de inglés, que, por hablar con docentes, y por, y con directores, y demás, y ver esa, esa carencia, que por ahí a los chicos, eh, por, por el propio sistema, a lo mejor faltaba cantidad de horas, cantidad de, de, de aplicación, fue trabajarlo con esa índole. Y, en sí, nosotros trabajamos mucho con las instituciones, vuelvo a insistir, educativas, eh, con respecto a ello, ya sea desde, eh, cómo vamos haciendo los, eh, los actos, y tratar de darle una gran asistencia. Entonces, eso nos deriva a, eh, a, a este tipo de tareas, de, de interactuar cada vez más. Eh, por eso es muy buena la, la, la sinopsis que uno, eh, que se termina logrando con las instituciones, que siempre existió, entre comuna con, con escuelas, como por ejemplo, ahora ya muy poquitito, eh, está terminado, eh, un trabajo en conjunto que se pudo obtener a, eh, lo que es el Ministerio de, 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 de gestión pública, para la total, eh, renovación de los baños de la escuela primaria, eso es un planteo de haber, de qué manera lo podíamos resolver, para mejorar la calidad educativa, en, en, en lo que hace al edificio primordial, y bueno, se pudo conseguir un subsidio, y lo trabajamos en conjunto, por el manejo de los recursos, y hoy por hoy ya está listo, faltaban unos detalles de, de la parte fina, de todos unos baños remodelados totalmente, una inversión de un millón y medio de pesos, todo el sistema nuevo de lo que es cloacal, que era el grave problema, y, y eso, bueno, nos fue siempre llevando a una gran relación, día a día, con las instituciones educativas. Bien. Leandro, aprovecho a preguntarte, también en este caso, si proyectan, si tal vez, consideraron, teniendo en cuenta también, los otros niveles educativos, que muchas veces también se demanda, para aquellas personas, que ya pasaron la edad correspondiente, para hacer el nivel primario, el nivel secundario, pero que tal vez, ha quedado pendiente, la finalización, o hacer cada uno de los años, de estos niveles educativos, también, pudieron considerar algo al respecto? Sí, particularmente, por ahí no lo pudimos aplicar este año, pero fue uno de los temas, que quedó pendiente, eso es todo un trabajo, con la escuela secundaria, porque ya pasa, que se hizo en el pasado, poder trabajar, con lo que es, con respecto a, a los adultos mayores, a poder terminar, el, el secundario, que es una herramienta primordial, porque hoy por hoy, para cualquier trabajo, está el hincapié, de tener secundario terminado, bueno, eso fue un tema, que por ahí, para este, para este año, nos quedó inconcluso, porque para eso, también se necesita, toda una, bueno, una, una confección de trabajo, vía el Ministerio de Educación, que bueno, no se llegó a tiempo, de hacerlo, obviamente, si se lo está trabajando, para cuanto antes, poder aplicarlo, también, por ahí no, va por otro lado, algo que comenzó, muy recientemente, que no lo habíamos podido comentar, es para adultos mayores, por ahí, no, no tiene tanto que ver, con la parte bien educativa, pero sí, de capacitaciones, en diferentes ramas, es bueno, una relación, que pudimos tener, vía el PAMI, con capacitaciones de PAMI, para todos los adultos mayores, en cuanto también, al manejo de, de todo lo que es la informática, las redes, los celulares, y muchas, actividades, motrices, actividades de, de movimiento, que eso se hace con, con, profe de educación física, y, y con una maestra especial, para, para también acompañar, esa es un poco, la mayor rama, que aplica, a los adultos mayores. Aprovecho, preguntarte por último, y ya te dejamos libre, pero, ¿qué pasó con el cajero, que llegaba, y llegó a San Eduardo, está en funcionamiento, en qué instancia, nos encontramos, o se encuentran, mejor dicho? Bueno, el cajero, ya, obvio, como yo hice la nota, está, fue aprobado, por, por Casa Central, obviamente, estos son, trámites, que llevan mucho tiempo, nosotros ahora, estamos esperando, la parte de arquitectura, hace muy poco, cuando hicimos la nota, habíamos firmado, con Cooperativa Eléctrica, la ubicación, y la cesión, de, el lugar, por un plazo mínimo, que luego se renueva, automáticamente, que son cinco años, por el lugar, obviamente, por diferentes cuestiones, de, de la burocracia, que tiene, estamos esperando, los datos de arquitectura, para empezar a construir el lugar, para lo que luego, venga el cajero, estamos ahora, en esas etapas, en donde, bueno, existe la, la burocracia, que tienen las instituciones, que obviamente, es súper comprendido, pero bueno, trabajamos, en conjunto, con Banco de la Nación, que realmente, siempre nos ha atendido, espectacularmente bien, pero, nos pasa, que ya ahora, tenemos que tratar, con, a nivel ya, Buenos Aires, con, con personas, de otras delegaciones, que bueno, tiene todos sus, sus tiempos, y además, un cajero de por sí, la máquina, también son, productos importados, que hay que ver, si había en existencia, o había que esperarlo, por eso, tiene, a partir de la firma, tenía varios meses, de, de la demora, que representa, el, el mismo cajero, porque aparte, también nosotros, tenemos que hacer una edificación, que lleva bastante tiempo, pero bueno, está todo muy encaminado, bien, Leandro, te agradecemos una vez más, la comunicación, y de esta forma, te decimos también, hasta pronto, y por supuesto, que siga avanzando todo, para la mejoría, de la comunidad de San Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, por el espacio, por poder contar algo, que para nosotros, es trascendental, había, no, no me di cuenta, y dejé pasar, el gran tema, de lo que es también, el FAE, para nosotros, importantísimo, lo que se aplica al año, pero bueno, estos son los verdaderos temas, que por ahí, tenemos que, que plantearlos, y ver hasta, cómo los podemos ir mejorando, porque bueno, vuelvo a insistir, la educación, es la base, y lo, lo más primordial, que tiene que existir, en, en toda una sociedad, y bueno, este es un pequeño, grano de arena, que desde nuestra parte, contribuimos, en, en, para nuestra comunidad, y ojalá sea, sea un, una manera, de, de contribuir, a un concepto general, pero bueno, es, era, era algo que realmente, quería poder hablarlo, y contarlo, porque, fue un gran este, para, para todos, así que, bueno, muy contento, de, de poder expresárselos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Así pasaba, una vez más, charlando a través del Bertebe, especialmente en Noticias en HD, el presidente comunal, de la localidad de San Eduardo, hablando, de varios temas, pero el eje fundamental, la inversión, lo destinado, hacia, lo educativo, a través de todas, las posibilidades, que recién, describía Leandro Rinaldi, presidente comunal de San Eduardo. Nosotros vamos, a cumplir ahora, sí, ya mismo, con una tanda, pero quédate, porque por supuesto, volvemos con mucha más información. EMCOFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIRCIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría, y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar. EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad, y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar, y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros, y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino, para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín, somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Si sos cantor, músico o bailarín, VER TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-66-7700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa. Las 24 horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos. ¡Volvió al fútbol en la pantalla del VER TV! Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VER TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Ragazzi, no importa que no sea comida. Si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más 1500 millones. Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Soy Cachi Martínez. En las buenas y en las malas seguí caminando la provincia. Por eso te pido que me acompañes. Oscar Cachi Martínez, precandidato a diputado provincial. Lista 83.44. Podemos más. Juntos avancemos. VER TV, la mejor programación. Domingos a las trece, gigantes de acero. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Dorrego, entre Quintana y Vélez Arfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. ¡Queremos que sea ley! Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito y si seguimos trabajando, volveremos a ser una provincia segura. Oscar Martínez, soy candidato a la provincia. Lista 83.4. Jovemos, Jovemos, Jovemos. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estará cenando usted después del trabajo, después de su jornada intensa. Bueno, esperemos que así sea, que haya algo para seguir mirando e informándote con Noticias en HD y cenando, compartiendo algo con la familia o con amigos. Y tenemos, en base a esto, una información. No es la mejor comida para la noche, pero para el que le gusta. ¿Por qué no? Estamos hablando de las pastas, porque dentro de un concurso que se realizó a nivel mundial, una de esas pastas provienen de nuestra Argentina. En su mayor parte son de Italia, pero esto marca una tendencia importante en cuanto a nuestro país. Es así, es verdad que es un hecho muy destacable. Allí están las imágenes. La prestigiosa publicación de Taste Atlas publicó la lista de las mejores 50 variedades de pastas del mundo. Como no podía ser de otra manera, casi todas son de Italia. Sin embargo, hubo una sorpresa. Si bien Italia es el lugar por excelencia para comer un buen plato de pastas, en la nómina también se infiltraron algunos otros países, como Croacia, Hungría, Grecia, Alemania y Argentina. Sí, nuestro país ingresó en la prestigiosa lista con los sorrentinos. En el puesto 24, en el top 3, se ubicaron, por supuesto, los clásicos espagueti, entre otros. Pero recién en el cuarto puesto aparecieron los ravioles también, famosísimos. Pero en el puesto 24 aparecen los sorrentinos que surgieron en Mar del Plata. Bueno, se dice que fue el viajero y comerciante veneciano Marco Polo quien introdujo la pasta en Italia luego de descubrirla en el Jano Oriente, posiblemente en China a finales del siglo XIII. Sin embargo, hay registros de la existencia de ese plato en el siglo IV a.C. Porque se descubrió en una tumba, un grabado, un grupo de nativos cocinando que parecen ser pastas. Esto daría razón que quienes atribuyen a los italianos su creación, ya que el pueblo estrusco habitó la península itálica hasta 509 a.C. cuando fueron desalojados por los romanos. Así vemos entonces el reconocimiento que se le da a la pasta, con las 10 mejores pastas del mundo que se ubican en los primeros puestos, pero en el puesto número 24 aparece los ricos sorrentinos que surgieron y tuvieron su origen en nuestro país, el Mar del Plata. Vamos con más información y en esta oportunidad hablamos sobre la lista Inspirar que forma parte del Frente Viva la Libertad y vamos a conocer cuáles son sus propuestas para la provincia de Santa Fe, sus propuestas como precandidatos al Consejo, como Aligüen Poseto, también está allí Vanessa Aguirre y por supuesto que aparecen cuatro ejes centrales que son la base sólida de esta lista Inspirar. Vamos a conocer de qué se trata, bueno, hoy fue oportunamente el lanzamiento y así estuvimos presentes. Con el resto de los candidatos de la lista, en esta suerte de presentación con mucha gente, a pesar de ser un partido nuevo, joven, en Beno Alto, han logrado muchas adhesiones. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días a todos los medios presentes. Primero que nada, obviamente, gracias por venir. Y bueno, sí, como bien lo decías, estamos presentando la lista a concejales y hoy lo tenemos acá al diputado Juan Agadañaz, que bueno, le voy a dar la palabra, la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por recibirnos nuevamente en Beno Alto, es una ciudad que amamos muchísimo, una ciudad muy bella, la verdad que es una de las ciudades más lindas de la provincia de Santa Fe. Bueno, venimos recorriendo toda la provincia de Santa Fe y acá muy contentos porque tenemos la candidatura de Aligüen, de Vanessa, vamos a tener una interna en una alianza que se llama Viva la Libertad, nuestra lista se llama Inspirar y también me acompaña Erika Portillo, que es también de Beno Alto, en la lista de diputados provinciales y Marco Garcilaso, que es de Cristófense, una localidad acá cerquita de Beno Alto. En esta recorrida que me decías que están haciendo a nivel provincial, ¿con qué se encuentran ahí de vuelta con la gente, charlando con el vecino? ¿Cuáles son los primeros inconvenientes o las primeras propuestas? Sí, nosotros principalmente hablamos de las cuatro hoy, que son hoy las cuatro problemáticas que más tienen los santafesinos. Primero, hay muchísima incertidumbre económica, una incertidumbre de destino y ahora se está comenzando a dar una incertidumbre laboral, mucha gente que perdió el trabajo. La segunda I, que pega muy fuerte hoy en la gente, es la I de la inflación. Sabemos que pega muy fuerte en el bolsillo de la gente, es terrible el tema de la inflación. La tercera I, el tema de la inseguridad en la provincia de Santa Fe. Y la cuarta I, el tema de los impuestos, que hay una carga impositiva muy alta con las pymes y los comercios. Quería preguntarle a Vanessa de esta incursión en la política y el lugar y el espacio que se está haciendo la mujer. Y bueno, si fue difícil convencerte en poder participar. Buen día. La verdad que no, que no. Buen día, Santi. La verdad que no. Como mujer, incluso, es un tiempo de involucrarnos aún más. Uno de los valores principales de inspirar es defender la vida, la familia, y es por eso que estamos acá, justamente en esa defensa. Y anhelamos el apoyo de la gente, obviamente. Y a la vez la escucha, que es lo que hicimos ahora y ya empezamos, la escucha en la defensa del trabajo, como decías. Tenemos unos proyectos y unas propuestas lindas para la ciudad. Así que no, al contrario, un desafío lindo, pero concuerda con nuestros valores. Y por eso estamos acá con Inspirar en Venado Tuarte. Está bueno esto de ver a mucha gente que se involucra y que, a pesar de ser un partido que está dando los primeros pasos, tenga muchos adeptos. ¿Muchos? Muchos adeptos. Mucha gente que los está siguiendo. Sí, sí, porque hay mucha, yo creo que hay una mayoría que no se escucha. Y nuestro objetivo es que la minoría no calle a la mayoría. La mayoría creo que es gente de principios, gente de valores, valores que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Así que estamos hoy y creo que tenemos un equipo lindo, joven, y aún joven, no tan joven, pero apoyándonos. Y tenemos mucha fe en que va a haber un gran apoyo acá en Venado. Y en la fe, en el ambiente de la fe también. Quería preguntarle a Juan, con esta política tan convulsionada que tenemos, y el descreimiento y el hartazgo también de la gente, de los políticos, ¿cómo se hace para seducir a los electorados? Sí, yo creo que más que todo el tema de la cercanía. En el caso nuestro, yo por ejemplo comencé a crear este espacio en el año 2016, en octubre. Ya hace seis años y medio. Bueno, ahora tenemos nuestro propio partido Inspirar. Y esto es lo que más ayuda en la cercanía con la gente. Yo debo ser la séptima o octava vez ya que visito Venado Tuerto. Es una ciudad que tratamos de venir todos los años. Nuestra provincia tiene dimensiones de un país. O imaginate que son 365 localidades. Pero casi todos los años trato de recorrer entre 100 y 150 localidades. Y eso habla a las claras también de los proyectos que presentamos. El año pasado presentamos casi 400 proyectos que salen de la gente. De la cercanía con la gente, de que vamos, viajamos y la gente te plantea títulos y en base a eso armamos los proyectos. El año pasado terminamos primeros en cantidad de proyectos y bueno, este año también estamos en el primer lugar. Y vamos a seguir en la continuidad de compartir diferentes voces que surgen de este marco electoral durante este año 2023. Recordar que estamos justamente y oficialmente en el marco de la campaña. Así que seguramente seguiremos compartiendo con ustedes diferentes voces para poder acercar la información. Y que de esta forma también cada cual pueda evaluar qué elegir y qué depositar finalmente en las urnas el próximo mes de julio. Y en esta oportunidad vamos a escuchar al precandidato a diputado provincial, Julio Egeman. Que está también siendo parte del partido Podemos Más. Que encabeza Oscar Cachi Martínez, actual diputado provincial. Y además el precandidato Egeman se refirió a los diferentes proyectos presentados que tienen que ver con la seguridad o inseguridad. También con la actualización de algunas cuestiones económicas como billetera Santa Fe. Pero además se refirió a las expectativas que genera esta campaña durante este 2023. Como así también hizo un repaso y se refirió a la situación actual del bloque del peronismo. Es una campaña que está generando en nosotros una fuerte expectativa. Creo que vamos a poder lograr con Cachi Martínez una gran elección en la categoría de diputados. Que es donde hemos generado una serie de ideas muy fuertes. Avaladas en el caso de Cachi por una trayectoria muy valiosa desde el punto de vista de su tarea legislativa. Él ha promovido en Santa Fe leyes que me importa destacar. Por ejemplo la actualización de billetera Santa Fe. Porque esto es entender lo que pasa con el bolsillo de la gente hoy. Que realmente está muy agobiado por la inflación. Y resulta realmente un grave error no haberla actualizado. Es más, con buen criterio se plantea que sea por ley. Para no quedar sujeta a la arbitrariedad de algún gobernante de turno. Por ley y actualizada de acuerdo a un índice inflacionario. Por el criterio de Santa Fe. O en el tema de seguridad. Que tanto importa haber planteado lo que significa directamente prisión preventiva. Para aquel que viole la perimetral. O para aquel que use armas de fuego para la comisión de un delito. Estas cuestiones también hacen a propiciar un modelo de mayor seguridad que la provincia necesita. Veo además la preocupación que ha planteado para que se dé la cláusula gatillo. Esto significa que los trabajadores estatales que han perdido poder adquisitivo. Tengan también por supuesto una actualización salarial. Y que sea esta la respuesta que desde la mirada justicialista se tiene que dar hacia los trabajadores. No puede ser que hoy uno recorra situaciones con trabajadores de la salud. Que tanto han hecho la pandemia. Policías. Gente de la educación. Y observe malestar. Por lo que significa esto que es justamente una situación generada por la falta de mirada de parte de la gestión Perotti. Acá nosotros decimos que hay que entender que el peronismo es más que la gestión Perotti. ¿Cómo está el peronismo en Santa Fe ahora, Julio? ¿Qué análisis puedes hacer? Ahora lo veo que estamos logrando procesar estas diferencias internas con un criterio de mayor modidez. Nosotros decimos por ejemplo que rescatamos lo bueno pero planteamos miradas superadoras. Como esto que estoy señalando acerca de por qué nos diferenciamos de la lista de Perotti. Veo en lo que es la oposición un enfrentamiento muy grave con términos durísimos. Donde se acusan de narcotraficantes entre los candidatos. En esto realmente creo que se está dando una opción muy difícil de sostener luego de la primaria por parte de lo que es el frente de frentes. En el caso del justicialismo veo que el equipo se está armando y va a salir bien perfilado después de este proceso interno. Bien perfilado para poder lograr ganar las elecciones en Santa Fe. Y en este esquema de este peronismo queremos acentuar esta mirada que tenemos. Donde uno tiene una percepción de la demanda de los santafesinos como prioridad y tener respuesta para todo. Nosotros no podemos aceptar que desde nuestro movimiento no se tenga esa mirada abarcativa para todos los sectores. Esta es la premisa que hace que nos diferenciemos. Y veo que estamos muy bien parados para que esa sea la impronta que tenga el frente. Juntos avancemos después de la primaria. Esa impronta que le va a dar esta lista y esto que estamos planteando con Cachi Martínez. Julio, en el sur de Santa Fe y en el departamento de General López y puntualmente en el Campeonado Toto. Quedaste como uno de los que está en carrera todavía dentro del peronismo. Bueno, este es un punto que a mí, te confieso, me llamó la atención. Porque aquí en la construcción de la lista que se hizo, por ejemplo, desde lo que es el oficialismo santafesino. O desde otras listas de la interna. Creo que no se ha tenido en cuenta lo que es el valor del departamento de General López. Este es otro punto de la lista de Podemos Más con Cachi. En este punto quiero decir claramente que es inadmisible que el departamento de General López no tenga el lugar que le corresponde. Este es el tercer departamento de la provincia. Necesidades, potencialidad. Y esto tiene que reflejarse también a la hora de lo que es la iniciación política. Porque si ahí ya estamos fracasando, las consecuencias pues se traducen en que, por ejemplo, hay que pelear por la ruta 33 y cuesta que se haga. Y en cambio sí se hace la ruta 19. Y así podemos enunciar muchas otras cosas que cuestan que se hagan justamente porque el departamento no tiene el peso. En este caso, esta es la única lista dentro del peronismo, dentro de nuestra fuerza política, que le ha dado el departamento el lugar que corresponde. Me tocó a mí. Bueno, las otras listas, sorpresivamente, le han faltado el respeto a lo que es este espacio que le merece el departamento. Más allá de los nombres. No hago cuestión de nombres. Entonces, en este punto, nuestra lista es la única. Yo soy el único en este momento de los peronistas de Venado Tuerto y del departamento general porque tiene chances de ser legislador. Y esto es un punto que lo quiero mencionar hasta con preocupación. Si no, no pensaba que te iba a hacer el escenario. Que el único que tiene chances de este departamento dentro de nuestra fuerza política es Julio Egeman. La verdad, lo digo esto, no como mirá que bien. Al contrario, mirá que lástima que los otros sectores no propicen esta inserción como se merece esta zona, a la cual hay que defender activamente. Y es mi compromiso de siempre porque, Santiago, creo que todos me conocen, siempre he puesto mucho esfuerzo para defender los intereses de la zona. O sea, no solo la cuestión legislativa. También lo he trabajado para que haya cosas concretas. De hecho, uno puede decir que en su momento propició la escuela primaria o las viviendas del plan del barrio de la carne. Vamos a ver, te contamos cómo está la temperatura actualmente en las calles de Venado Tuerto. ¿Cómo está esta noche? 7 grados 3 décimas la temperatura actual, la humedad 96%, la presión hemoférica a 1.004 hectopascales, el viento sopla el este a 3 kilómetros por hora. Para mañana jueves tendremos una mínima de 4, máxima de 17. Atención a la niebla nuevamente. Vuelve a repetirse el fenómeno de hoy para tenerlo presente y para circular con precaución. Sea caminando, en vehículo, como fuera. El viento del sudoeste, luego rotando el viento del norte, despejando, sacando un poco toda esa niebla. Y permitiéndonos ya tener un viernes con una mínima de 6, máxima de 18, con presencia de viento del norte. El cielo algo nublado, temperaturas que seguirán en incremento porque el día sábado tendremos una mínima de 10, máxima de 19 grados. Retorna el viento del sudoeste y para el domingo una mínima de 12 y máxima de 21 grados, con mayormente presencia de viento del noreste. Parcialmente nublada la jornada para el domingo. Próxima semana y última del mes de junio, una temperatura que oscilará en cuanto a las mínimas de 9 a 11 grados y máximas de 16 a 18 grados. No estamos hablando de todavía el fenómeno del nínio, de esta inestabilidad, de este caudal importante de agua después de la sequía que estuvimos viviendo hasta meses atrás o semanas atrás. Recién sobre fines de julio, inicios de agosto, estamos hablando de un caudal importante de agua de inestabilidad que va más allá de lo normal. Estamos hablando de registros muy importantes que nos van a invitar a cuidarnos ahora después de la sequía extrema de la cual tuvimos presente. Pero aún falta para esto, para brindarte la actualización más reciente y también para ver si este fenómeno del nínio se llegará a instalar con estas características. Que hoy, sí, hoy, están informando que esto llegaría hacia mediados, fines de julio y permanecería hasta agosto y así, por supuesto, en el inicio de la primavera también. Y ahora nosotros en estos últimos minutos de Noticias en HD debemos entregar ya con la responsabilidad para la continuidad de la programación. Aquí en el canal VerTV nos vamos hacia las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto. Farmacia Moscoso, ubicada en Brown 747. También está de turno en Venado Tuerto, situada en San Martín 201, Farmacia Gañer. Farmacia Política, en Riva Davia y Lisandro de la Torre. Y ahora sí, una noche más, nosotros ponemos punto final a Noticias en HD Edición Central, pero como siempre con la seguridad de reencontrarnos en el día de mañana y así seguir compartiendo informativamente hablando con ustedes esta semana. Estas y otras informaciones ampliadas en las redes sociales del VerTV. Muchas gracias a todos y a cada uno de nuestros compañeros. Buenas noches. Una producción de Multimedio GS.